El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, acompañado de las ministras Alicia Pucheta y Miriam Peña, recibió al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Patricio Pazmiño, y a su comitiva. Según el ilustre visitante, se dialogó sobre varios temas, entre ellos el recorrido a las comunidades indígenas Yaqui Aqsa, Sawoyamaqsa, Samokkacet, para verificar el estado de cumplimiento de medidas adoptadas por el organismo penal internacional. La Corte Interamericana tiene una unidad que se creó hace poco tiempo de vigilancia, de supervisión, de cumplimiento de las sentencias que dicta la Corte. Este es el mecanismo para lograr una efectiva implementación de nuestras decisiones. Decisiones que son complejas cuando se habla de la reparación de los daños, de la restitución, cuando se establecen medidas de no repetición. Los estados muestran su voluntad de cumplir, pero son procesos un poco complejos. Entonces nosotros venimos para actualizar el estado de cumplimiento de las sentencias. De esta ocasión estamos siguiendo tres casos que tienen que ver con tres comunidades indígenas del Chaco paraguayo. que son emblemáticos de estos casos para la región, pues se ha reconocido la vigencia de derechos culturales, de derechos de propiedad ancestral, de relación particular de estos pueblos con su entorno. Y estos tres casos están en fase de ejecución. Hemos venido verificando en situ cómo está esta fase. Hoy tenemos la audiencia pública y nosotros presentaremos nuestro reporte luego de la audiencia. Los casos intervenidos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos se relacionan sobre todo con los derechos de las comunidades indígenas de la región del Chaco paraguayo.